A ver, Tito Santonio, del Valencia, Mendy, Fernanda, Sufati evolucionado, Rodrigo, Danjuma, tiene cosas, tiene cosas, bueno, azul y azul, que guay. Ay, me cambia justo, eso lo odio, tío, bueno, voy a hacer el regate a uno, y justamente cambia de jugador, porque, no sé, la apareció, me parece, hermano, a la pase de la muerte, tal, es increíble, es que los putos jugadores convierten el juego en lo que es, tío, ¿por qué convirtieron el otro FIFA en un correcalles? Pues por estas mierdas, tío, es que no tiene ningún puto sentido, hermano, es que paso de jugar hoy, te lo juro, hermano. Me c***o en toda tu p***a estampa, en toda tu p***a calavera, c***o, es que no es, no, es que no tiene ningún sentido, tío, cinco minutos, dos a cero, bueno, muy bien, tío, venga, va, pero es que soy mejor que todos estos notas, brother, pero es que así es el juego, o siguen sus reglas, o no hay otra, es que no hay otra movida, lo dejo de regatear y hacer mierdas. La que me saca, colega. Pero, vamos a ver, ¿qué c***o me hace este jambo, tío? Me está tocando la p***a moral, bro. ¡Ay, Dios! Vale, pues nada, tío, pues nada, que eres buenísimo, tío, que eres buenísimo, bro, eres muy bueno, tío. Es que no me voy a ir del partido para ganarle al subnormal este, tío. Madre mía, que p***o, bro, es que se juega así, se juega así, bro, así se juega, bro. Madre mía, que p***o, loco, no goles de mierda, brother, ¿entiendes o qué? Madre mía, bro. Es que se juega así, entiéndelo, se juega así. Al p***o FIFA se juega así, bro. Ni de coña, tío. Si es que simplemente porque corre más que yo va a ganar, bro, de verdad. Porque corre más que yo. Si es que es una barbaridad. Jugar con el p***o Thiago Silva, hermano, para que me den al p***o Ronaldinho es jugar con uno menos. Con 50 de ritmo que tienen notas, tú. Y le pita penalti. Y le pita penalti del Thiago Silva de los cojones, tío. Es que es un espectáculo, hermano. No, pará, me sube a la polla, que sí, venga, va. Madre mía, tío, cómo me lo baño. Madre mía, era el gol del año. ¡Era el gol del año, tú! ¡Era el gol del año, tío! ¡Es que no puedo más! Madre de amor, no sé. Es córner, si sale es córner. ¡Mira, su mérito, es que corren más que los míos! Bungie, que está muerto, tú. Es increíble. O sea, su mérito es que sus jugadores corren más que los míos, ya está. Bueno, venga, venga, chao, venga, chao. Chao, 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 chao. Chúpala, tío. Madre mía, ¿esto qué es, tío? Ginola. 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 Venga, va. Venga. Este es el chute encima. Venga, va, no pasa nada. Bueno, sí pasa porque corren más que... Ya está, otro, otro que corre más que yo. Y lo peor es que es el saca, brother, que yo también lo tengo, mano. Es que no sé. Yo... Se la va a quedar. En toda su... No me creo, me pita el perro, tío. Vamos a ver, yo es algo que no entiendo de este juego. Si tú ya has tirado... O sea, si tú ya has tirado... Ya le ha parado el portero o han metido gol... ¿Por qué pitas penalti, tío? Es que no lo entiendo, hermano. Es que me gustaría entenderlo, brother. Paso a jugar hoy, tío. Estoy en el mood de que no me va a salir nada y ya está. No me va a salir nada. Paso. Paso, paso. Partido de la mano de escuadra. No ha acabado un partido hoy, tío. Es que no ha acabado un partido. Este juego se resume en... ¿Quién tiene más o quién tiene menos ritmo? Y empieza a correr. Ya está. Tiene un tío... Tiene dos tíos de 82, pero como corren... Es que da igual. Los pone el cabrón. Porque corre 92 de ritmo. Pues ya está. ¿Listo? Bueno, la primera falta que no me hace. Es que... ¡Madre mía, tío! Ya está. Primero. ¿Por qué? Porque es que no lo puedo pillar. No lo puedo pillar, bro. Venga. A pastar. A pastar. ¡Cuál chaca flan! ¡Genio! ¿Qué dice ahí esos 17 mesazos, crack? ¡Duro, papá! Es completamente ridículo. Hermano, déjame seguir la carrera con Banshee. Tío, qué pereza de juego, hermano. Hay algunas cosas que están muy mal hechas. No lo pillo, no lo pillo, no lo pillo, no lo pillo, tío. Que es que no lo pillo, hermano. No pillo el puto jugador porque corre 91 de ritmo. Y ya está, bro. Y ya está, hermanito. No pasa nada, tío. Ya está. Esto es el FIFA nuevo. Corre, tú corre. Ya está. Venga, corre. Me va a poner todos los que corren un puñado y ya está. Pero esto ya no es el tío. Esto ya no es el tío. O sea, esta mierda. Ah, me va a poner todos los que corren y punto. No pasa nada. Y ya está. Es que te quiebro como quiero, hermanito. Pero luego, no corro más que tú. No me pitas falta. No pasa nada. No, pues que no pasa nada, tío. Es balón clarísimo, tío. Bah, estoy hasta la polla de este partido también, hermano. Ya está, me piro. Ah, no, es que no lo puedo, tío. Es que no lo veo. Muy bien, loco. Otro partido de mierda. Ya, pero la química luego es distinta, ¿entiendes? Eso es a lo que voy. Luego entonces la química... Madre mía. Ederson, Odegaard, Fernández, Bruno, Rafford, Fatih... Y joder. Venga, vamos a ver qué tal funciona esto. Hacemos un reseteo. Más un reseteo. Hostia, bro. Hostia, bro. No sé, tío. Es que ya... R. ¿Vale? Se supone que no me tiene que alcanzar. Madre mía, qué pincho. ¿Qué ha sido eso? Se supone que no me debe alcanzar. Se supone. Claro, es que ya está. Es que este juego se resume en esto, tío. No tiene ninguna gracia. En esto. Es que se resume... Bueno, y encima que me la para. O sea, es que yo no puedo ejecutar esas cosas porque el karma me dice... No, tú tienes que jugar como tú juegas. En plan... Pregatea, haz tu movida, no hagas eso, tío. Es que ya me siento sucia, además. Como en plan, bueno. Es verdad, a él sí le salen esas asignadas. Es que... ¿Qué es esto, tío? Qué god, tío. Qué god. Qué god, brother. Es inútil. Ya está, hermano. Hoy no voy a ganar ningún puto partido, tío. Ninguno. Pasa la banda. Corro un huevo más que yo. Tal. No sé qué. Pim, pam. Lo otro. Pase, pum. Ahí está. Es que, hermano, yo no quiero pase. Yo, eso de verdad, me parece una p***azo, tío, hermano. La tilte... Ah, da, la tilte... Mira, mira, mira. Se supone que esta tía corre 90 y pico. Bueno, pues nada. ¡Puuu! Con caño incluido y todo, bro. Espectáculo. Qué espectáculo, hermano, tío. Qué espectáculo, tío. A la pasequita, tal. Venga. Y le llega el rebote, hermano. ¡Le llega el rebote! ¡Le llega el rebote, bro! Ya que sé. Se supone que no me puede coger. A ver. Vale. Me va a pillar. Me pelante. Es que no sé... No sé qué decir. Qué queréis que os diga, broder. El partido está a punto de empezar. Gracias por venir. Recibamos a los jugadores como se merece. Hostia, ¿verdad? A Morgan. Y Luzmila. Bueno. A ver. Yo ya... El último partido que juego 100%, hermano. Hoy está siendo aterrador, tío. Vamos a jugar como si nada hubiera pasado. Ya está. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Vale? 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 Qué baño. Hostia, el Bruno y el Mare no corren nada. Uy, lloros. No, es que, hermano, son lloros. Pero, quiero decir, son lloros justificados. Es en plan... A mí me gusta más un juego mucho más lento, más de skill. Y es que es muy difícil. A mí me gusta coger, hacer esta movida y empezar de cero, ¿sabes? Bueno, ahí no me ha salido, bro. Quiero decir. Esto de pillarte esta jugadora, porque corre 90, y pico. Empezar así. Ya está. Empezar así. Seguir así. Seguir hasta línea de cal. Sigue, 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 sigue. Pum, penalti y ya está. Esto es. Entonces, no mola. O sea, a mí no me... Es que no me gusta, brother. O sea, esto no me mola, bro. Ni le veo mérito, ni lo veo divertido. No lo veo divertido, hermano, coger una jugadora que, porque tenga 94 el ritmo, empezar por la línea de banda, llegar hasta línea de cal. Y ya está. Y ahí ya definir. Pasa atrás, gol. Hermano, qué mierda. O sea, ¿para qué jugáis? No sé, un poquito de habilidad, ¿no? Algo, pim, pam, unos regates, tal, no sé qué. Algo así. Con la victoria esta, me voy. No quiero saber nada.